Muy bien, vamos a ver el estofadito. La irresistible sazón de Charito. ¿Qué clase de brujería es esta? Pondrá en graves aprietos a su malvado enemigo. ¿Qué hacen? ¿Qué están mirando? Será mejor que no vea eso. ¿Qué cosa no puedo ver? Ay, dámelo todo. Ay, vamos, soy tuyo. Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Qué son de ese con ese tipo?